A la candidata al gobierno cuevanense por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato que encabeza el PAN, el PRI y el PRD, Samantelmit Gutiérrez para nada le quita el sueño, el mensaje macabro que la madrugada del pasado domingo le mandaron con la aparición de cuatro coronas fúnebres de las cuales una llevaba su nombre y las restantes tres coronas tenían el nombre de sus principales colaboradores, dejar muy en claro que esta es una clara muestra de la desesperación que ya muestran sus contrincantes políticos al ver de que ella será la ganadora de elección municipal del próximo domingo 2 de junio. Lo veo como un acto de desesperación, de guerra sucia, quiero dejar muy en claro que a mí no me tiembla la mano, yo no voy a cejar, ni me van a amedrentar, no me da miedo, esta campaña no se detiene, esta campaña sigue adelante con la alegría, con el entusiasmo, con el optimismo y con las propuestas que nos han caracterizado desde el primer día de campaña. Estos burdos intentos de intimidación solamente reflejan la desesperación de quienes van abajo en las encuestas, vamos a seguir trabajando firmemente, a seguir escuchando a los ciudadanos en las últimas horas que quedan para poderlo hacer conforme lo marca el calendario electoral y además pues tranquilos y confiados en que el trabajo se ha venido realizando de la mejor manera. Encabezamos las encuestas, vamos adelante en la preferencia y vamos a llegar muy confiados pero sobre todo muy agradecidos de lo que ha sido esta campaña que para mí tiene un balance positivo, un balance en el cual me puedo sentir confiada de las preferencias que me han manifestado los ciudadanos y que estoy convencida me permitirán tener el triunfo el próximo domingo 2 de junio. Lo insisto, me enfoco en una campaña propositiva, en una campaña de altura, una campaña que va a cerrar con el mismo entusiasmo que como inició, siempre caminando de frente hacia los ciudadanos, muy tranquila de que, insisto, este trabajo que se ha venido haciendo no es un trabajo solo de campaña, es un trabajo que tiene muchos años, que me ha permitido conocer a los ciudadanos, las comunidades, los callejones, los barrios, que en este momento pues yo estoy únicamente cosechando lo que he sembrado a lo largo de una trayectoria de trabajo, de servicio, por y para Guanajuato.